En Cali, te sigo desde chico, vos fuiste siempre mi pasión. Te cuenta toda la información de la Liga Colombiana, partidos que se vienen, noticias importantes a nivel internacional. Y lo mejor de todo es que está recomendadísima porque más de 18 millones de personas recomiendan una aplicación tan completa como OneFootball. ¿Qué estás esperando? Link de descarga en la descripción. Bueno mi gente, se viene el partido Deportivo Cali vs Atlético Nacional, vamos a hacer una reacción en directo, espero el Deportivo Cali pueda seguir ratificando esa condición de líder. Y esperemos el Deportivo Cali le dé una alegría a toda esa bonita afición que tiene. Hace mucho tiempo el Deportivo Cali no está de primero y entonces, ¿qué más que el día de hoy le gane a un rival como Atlético Nacional? Te recuerdo que si no te has suscrito al canal de las Crónicas de Juancho, ¿qué estás esperando para hacerlo? Es el mejor canal de fútbol. Si no estás suscrito a mi canal, no eres hincha ni del Deportivo Cali. Ni el conjunto americano, lastimosamente. Bueno, 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 empezó señores. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ya, ya, ya dejen de hacer múdica, hombre eso no es penal el viejo Harlan el viejo Harlan no, papá lo tumbó pero la mamá del chavo o sea, nadie levántese, levántese no, 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 no no fue nada, mijo, no fue nada levante, papá, que eso es fútbol eso es fútbol, mijo no hay, no hay contacto no hay contacto eso es amarilla, señores eso es amarilla eso es ay, la quería hacer de chilena donde le salga el gol del año es incisivo el Cali es incisivo por costado izquierdo ya es el segundo centro y esperemos el Deportivo Cali pueda concretar un gol rápidamente minuto 7 minuto 7 de juego bien levante de ahí, hombre se tira se tira también sus jugadores yo no sé yo he jugado fútbol pero yo no entiendo por qué si medio les hacen así tienen que hacer esto y alzarlos los pies y caer hasta en cámara lenta eso para mí no es no es leal no es leal y ahí ya el Vir tiene una balanta próxima tarjeta me imagino es una tarjeta amarilla bien, bien, bien eso es eso es presionando presionen a ese que es malo Boca Negra está ahogando por ese centro vamos Juan Camilo vamos Juan Camilo no lo permitís entrar tapando los huecos papi eso es ay, Casito le mete a pelota a Wales ese pelado Muñoz es buen jugador bien, bien, bien Wales vaya Carlitos vaya Carlitos vaya Carlitos vaya Carlitos la ganó Carlitos ponga la Carlitos vamos no, no, no le quedó muy alta le quedó muy alta no, que hiciste dinero eso es eso es eso es hágala hágala para vecino hágala enganche usted bien, bien, bien tenga vaya siga eso es vaya, vaya vaya falta falta juez falta eso es eso es eso es eso es eso es pégale de ahí pégale Dine ay, se la hizo completica vaya vale, vale, vale vale, vale vamos, vamos Cali vamos Cali oh papi metale la punta hombre metale la punta no le metió la punta no, mira ese traquetazo que le pega no, como le va a meter ese diablazo a eso ahí traquetazo nada le hicieron nada le hicieron ya está acostumbrado a brincar y a tirarse como una bailarina pares pares y juegue hombre ah monoleca uy papá eso era como mano ahí ah mi nenito 25 minutos donde ha sido más el verde caleño dos opciones de gol y lastimosamente no ha entrado ni la de Dineno ni la de Carlos Rodríguez de golpe de cabeza ya va a terminar este compromiso y un Cali que la verdad comenzó bien y fue decayendo en su fútbol creo yo que hay que mirar cosas en el entretiempo y el técnico va a tener que posicionar de manera diferente a Juan Dineno y sobre todo un jugador importante como lo es Rodríguez que el día de hoy no ha podido brillar para la vecina por momento todos bien David ha sido uno de los buenos jugadores el día de hoy bueno terminó esta primera parte y nos vemos ahora segundo tiempo entre Deportivo Cali y Atlético Nacional esperemos que el Cali pueda hacer un gol sacan a Valdomero Perlaza se sabe se sabe van a sacarle obviamente la piedra a Balanta o muy seguramente a tampoco le hicieron nada a Juan Camilo Uy que pase dejarla uy bebo una y las hombre arrancó Nacional incisivo atacando el Cali y me preocupa a mí esta situación vaya Carlitos no lo pueden sacar del área él es importante allá que reciba allá adentro le cogió la pelota nacional al Cali hermano T7 Harland hasta para vender y se junta con ese 22 Muñoz bien 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 tiene tres jugadores con amarilla el Cali Nacional ninguno ellos no fueron bobos ellos sacaron al que tenía amarilla porque ellos saben que en cualquier momento el árbitro va a molestar un volante de marca que les ha quitado la vigurosidad del que pegue en el todo porque lo sancionaron con amarilla de muy temprano no nos acabamos de salvar nos acabamos de salvar dormida la defensa del deportivo Cali si no es por Wales lo estaba perdiendo el Cali empresarios del deportivo Cali se están tirando el equipo se están tirando el equipo un jugador sin partidos profesionales de 17 años no lo puedes meter a que quiera cambiarle el partido la cara a un fútbol como este se nota la plata de los empresarios hermano Velasco Caicedo todos son muy buenos pues los metieron a todos que le va a andar cambiando la cara de eso como no va a meter a Faber claro si saca Caicedo hermano tiene que meter un jugador adelante puede ser muy bueno el pelado pero es un partido que el Cali tiene que ganar no tiene experiencia ese pelado no ha jugado ni un partido con la titular del Cali lo meten porque si llega a ser un gol seguramente lo van a vender al Napoli o a saber a donde uy papá nos salvamos bien Juan Camilo bien Juan Camilo eso es vaya Deiber vaya Deiber vaya Deiber cállale la boca que pase que pase no la de decir no la de decir pala no este palavecino no palavecino no palavecino toma un micomicosis no palavecino como vas a botar eso hermano vas solo como con dos metros paticortico este cambios del Cali esos cambios del Cali se va Deiber Caicedo ingresa ese muchacho a rollo de 17 años que creen ustedes que hay ahí atrás con Rivera con Faber Mercado en la banca y el deportivo Cali no juega bien al fútbol en este segundo tiempo no entiendo la verdad pero si entiendo de que hay un empresario que está detrás de esto metiendo un pelado que no ha tenido ni un partido como profesional a debutar en un Cali Nacional donde el Cali Nacional van 0-0 y muy seguramente el muchacho pueda que haga algo pero lo hacen para poder que el muchacho vaya al exterior y el deportivo Cali que siempre y cuando el deportivo Cali esté ganando o el deportivo Cali voy al otro lado al otro lado vaya 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 ay que se comió ese pelado es muy malo ese pelado es muy malo por Dios ese pelado es muy malo uy no lo que se comió ese muchachito no lo que se comió ese muchachito no lo que se comió ese muchachito esa pelota se la da la de Iberlamete no ese pelado no ese pelado es muy malo no ese pelado mira al otro lado hombre baboso no ese pelado es muy malo primo míralo al otro lado si no le puedes pegar pasala hombre queda esa pelota cualquier Nacional adentro adentro sáquelo gol de Nacional nos salvamos nos salvamos nos salvamos eso que se comió el muchacho a rollo lo hace mi abuelita con bastón una primo con 17 años y se come lo que se está comiendo ante el Real Madrid usted cree que le perdonan y si Nadine Zidane va y le da un beso o al verde lo mandan es para el Everton y el Everton lo mandan para la mierda vamos a comer eso primo es que no hace nada más practica todos los berracos días el berraco fútbol y se traga un gol con el arco solo ese arco tan grandote es que mira no era sino tocarla mire casi nos liquidan acá ese pelado Muñoz es un calidoso es un calidoso ese número 22 no no Guajiro como le pegaste a eso Guajiro no para la vecina no 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 ay no la por qué no la paraste mijo por qué no la paraste no estos manes están votando el partido primo están votando el partido oh cómo le pega eso de mal también párela mijo párela yo siendo el delantero del Deportivo Cali Faber Mercado en el banco viendo que cambiaron un jugador como Deiber que fue el que me quitó la titularidad a mí y meten un petardo de esos que votó un gol con el arco solo termino la temporada y me voy lejísimo del Deportivo Cali así les duela a lo que les estoy diciendo vea vea el pelado Muñoz todo lo que está haciendo ¿cómo fue ese arquero? casi que no es la pilla ¿no? bien 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 métase mijo métase no este pelado si este pelado es paticortico falto de garra vea quién fue que metieron hombre ese muchacho a rollo si por una patada mandaron al pelado del Cali a la banca a la reserva a la reserva yo no espero menos de ese muchacho ese muchacho préstenlo mándenlo para lo que quiera pero no me pueden a mí meter en la boca que un delantero de 17 años que se come un gol con el arco solo y un jugador al lado sea jugador del Deportivo Cali portense serios que saque primero la cédula que estudie cántelo uy papá nos salvamos ¿oyó? púntele una púntele una ¿oyó? la segunda Candelo y Alimentón se conocen de siempre no es que ese número 28 corriendo allá que sinvergüencería que sinvergüencería hermano no pretendan de que un culicagado que no ha jugado no ha acabado la cédula no ha jugado un partido con el Cali sea el delantero y le haga un gol a la nacional barco uy papá pegó en el palo nos salvamos nos salvamos nos salvamos nos salvamos nos salvamos nos salvamos hinchas del Cali y hace rato desde hace rato otra vez Elibelton uy que jugaba la de ese pelado Muñoz que golazo uy papá nos salvamos papi segundo palo segundo palo minuto 80 y hubiera sido gol eso es mucho jugador ese pelado 22 eso es un jugador de fútbol no ese número 17 que nos quieren hacer meter y creer a todos ese número 28 del Deportivo Cali ese pelado de 17 años vaya Riverita bien no 0-0 muchachos termina el partido y bueno se jugó un muy mal segundo tiempo un primer tiempo donde el Deportivo Cali tuvo 30 minutos buenos y pensé que se podía ganar un segundo tiempo donde Nacional tuvo dos pelotas en el palo una de Harlan por ahí Deportivo Cali una que se pierde un jugador que ya lo dije yo en todo el video cuál es mi opinión acerca de ese muchacho y una que tuvo para decir ni pare de contar si nos vamos al resultado es malo en condición de local pero si nos vamos a lo que sucedió en el partido sale bien libre el Deportivo Cali un partido que me deja bastante pensativo porque creo le están metiendo la mano al equipo sobre todo los empresarios y eso no se puede permitir en un equipo como el Deportivo Cali nos vemos en un próximo video